Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una marca colombiana que hace una serie de electrodomésticos incluidos celulares muy interesantes y para eso hemos invitado a Dani, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Cali. Hola, muy buenos días, yo soy el Product Manager de Telefonía en Cali para todos los canales los que distribuimos celulares, buenos días Felipe, gracias por invitar. Vale, Dani, nosotros en el pasado hemos visto este tipo de smartphones que yo tengo en el fondo y han sido interesantes sobre todo para cierta gama del mercado, cuéntenos en qué está Cali, ¿cierto? y qué viene ofreciendo ahora. Bueno, cada vez nos estamos acercando más a segmentos altos, en algún momento tuvimos una conversación, creo que hace poco más de un año nosotros, y habíamos definido que casi que nuestro tope era 128 gigas, ya hoy la oferta ha trascendido un poco más, tenemos equipos desde 64, lo nuevo que estamos sacando, hasta 258 gigas. Entonces, cada vez nos vamos acercando más como a ese tope de gama en los nuevos productos y evolucionando pues el portafolio que es nuestro interés. Pero lo más importante es que vamos a tener a muy buen, muy, muy buenos precios y acercando la tecnología a todo el mundo, a toda Colombia, si se puede. Esa es nuestra idea final. Buenísimo. Cuénteme, ¿parte de su producción está en Colombia o todo está en China? ¿Cómo producen ustedes? Eso es interesantísimo. Nosotros producimos en China, pero todo el desarrollo de software o todo el análisis y requerimientos de software que se hacen, casi que son tropicalizados por nuestro equipo de ingeniería en Colombia. Entonces, nosotros somos los que pedimos todos los detalles para que los equipos funcionen perfectamente acá en Colombia, pero producidos en China. Ok. ¿Y qué modelos van a traer ahorita? Sí, hoy estamos con un super lanzamiento en un nuevo canal. Vamos a tener tres productos. Se llama el Silver C, el Black C y el Black C Pro. Son equipos de 64 gigas, 128 y 256 gigas. Ok. Además de la configuración de capacidad, ¿qué otras cosas pueden encontrar los usuarios en estos nuevos equipos? Sí. Felipe, nosotros ya hemos evolucionado un poco en temas de cámaras. Ya tenemos cámaras de 50 megapíxeles. A veces sabemos, nosotros conocemos la técnica de que los megapíxeles es simplemente un número que dice qué tamaño es el recuadro de la foto que estás tomando. Pero no habla mucho de la calidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en estos equipos estamos implementando unas ciertas funciones, por ejemplo, cámara rápida, cámara lenta, luz nocturna, inteligencia artificial. Y una que también me gusta mucho, que es como el modo crudo, modo round, que es literalmente tomar una fotografía sin ningún tipo de restricciones ni de limitaciones en su calidad. Entonces, aparte de tener ese número bonito, que es comercial, el 50, hemos trabajado en la parte del software para tener un equipo cada vez más completo en ese apartado de cámaras. Entonces, la cámara, 50 megapíxeles en dos de los modelos, en otra es 13 megapíxeles. Y las baterías también, por ejemplo, de 5.000 miliamperios hora los tres modelos, incluyendo el demás de entrada. Entonces, aparte de los gigabytes, las memorias, también tenemos pues un acompañamiento de otros apartados dentro del producto para que pueda ser exitoso. Dani, algo de lo cual nosotros hemos hablado muchísimo y pocos medios lo hacen, pero en realidad es como el cerebro del smartphone. Se trata de chipset. ¿Qué tipo de chipset ustedes están integrando? Estamos hablando de MediaTek, de Qualcomm, de Unisoc, de Qualys. Nosotros hoy tenemos una muy buena relación con MediaTek y hoy puede ser la fábrica que en número más chipset produce en todo el mundo. Es el fabricante más grande a nivel de móviles. Exacto. Y además tiene una compatibilidad asegurada con televisión, con routers, con IoT, con diferentes dispositivos que incluyen. Procesadores hechos en MediaTek. Entonces, nosotros estamos obviamente abiertos a todas las posibilidades, pero hoy tenemos una muy buena relación con ellos. Incluimos el G37, que es como una evolución del G25 del año pasado. Un procesador muy capaz, un procesador que corre bastante bien a 2.2 GHz. Es 8 núcleos. Es una placa todavía de 12 nanómetros, pero funciona muy bien para este segmento en el que estamos. Entonces, el Helio G37 es nuestro procesador estrella en dos de los modelos que estamos lanzando. Dani, sáqueme de una duda, o bueno, tengo varias con lo que usted acaba de decir. Los modelos para cuando uno llega al lineal y le empiezan a sacar el Silver, después el Black y después el Black Pro. ¿Uno cómo sabe cuál es el de entrada, media y alta? Físicamente, físicamente se pueden identificar fácil. El Silver C es un... Vienen los dos, todos vienen en azul y verde, todos los modelos. Pero el Silver C tiene unas ranuras en la parte trasera, las cuales vemos que es fácil, pues es muy fácil de identificar con el modelo base. Luego de ese, está el Black C. El Black C lo reconocemos porque tiene la huella en la parte trasera del equipo. Es decir, más o menos, como lo tengo yo aquí, la huella viene en la parte trasera. Y el Black C Pro tiene la huella, miren que la parte de atrás ya no tiene huella, pero tiene la parte lateral. Entonces ya la huella está en este punto. Esa es la forma de identificarlos los tres, sabiendo que vienen azul oscuro y verde, todos. Listo. Dani, una pregunta. ¿Qué tipo de consumidor le llegan a ustedes? ¿Ustedes le llegan a un consumidor de entrada, media o inclusive ya están llegando a un consumidor de gama alta? Bueno, nosotros inicialmente tenemos una filosofía en Cali, alguna vez también lo hablamos, y es que en Cali tenemos la mejor relación entre costo y beneficio del mercado. Esta es una de nuestras prioridades, es decir, que la gente pague lo mismo por las mismas prestaciones que en otros modelos. Entonces, definitivamente les estamos llegando al público en general, pero especialmente a esas personas que no tienen para pagar un 2.56 por encima del IVA, por ejemplo. Hoy nosotros estamos rompiendo con ese paradigma. Ya por debajo del IVA, que es 9.33, ya tenemos equipos de 256 gigas que ya se va acercando al tope de gama. Ok. Dani, una de las grandes preguntas que todo el mundo tiene es, ¿los precios entre cuánto y cuánto oscilan? Para saber el Silver y el Black C Pro, ¿a cuánto llegan? Como para tener una idea de cuánto hay que ahorrar para acceder a un Cali. Sí, mira, nosotros ahorita tenemos equipos del Silver C, por ejemplo, en 424 aproximadamente, el Black C en 626.900 y el Black C Pro en 829.900. Esos equipos son de contado, en canales específicos, y ya el tema de la financiación, el canal se encarga de poner otros precios diferenciales que también está a esa ventaja de llevar un equipo financiado. Pero los equipos con precios de contado y fijo son esos que te menciono, desde 424.900 hasta 829.900. Dani, ¿cómo es la garantía de estos equipos? ¿Quién responde si me pasa algo, encuentro accesorios y demás? Sí, lo primero es, antes de hablar de garantía, mencionar de calidad, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy unos celulares con una calidad óptima por debajo del 1%. En todos nuestros modelos estamos por debajo del 1%, que es muy bueno para el mercado. Hoy el mercado puede estar en 1.5 piezas retornadas por cada 100 vendidas. Entonces creo que en ese sentido estamos bien. Y lo segundo, pues tenemos casi que todo el apoyo de dos muy grandes centros de servicio que están ubicados en todos los canales de Claro, que es Bowen y Logitech. Son dos muy, muy buenos centros de servicio que nos están apoyando, ya están capacitados. Entonces en cualquier punto del país se puede recibir un equipo con afectaciones en la calidad. Y adicional a esto, pues contarles que tenemos un año de garantía con posibilidades en algún momento de poderla extender. Todavía se está definiendo, estamos probando y en el futuro vamos a poder tomar una decisión de ese tipo, de aumentar el tiempo de garantía. Ok. Dani, ¿quiere decir que la reciente alianza que ustedes hicieron con Claro es precisamente para eso, para dar soporte? Para dar soporte y tener más capilaridad en el mercado de celulares en Colombia. Ustedes saben que Claro es el más grande hoy distribuidor del país de equipos móviles. Entonces nuestra idea es tener un buen soporte por medio de esos centros de servicios asociados ya a Claro y adicional, llegar a muchas más personas con el mejor costo-beneficio del mercado. Ok. ¿Qué hay en la caja? ¿Ustedes todavía incluyen cable, cargador y audífonos? O sea, eso es algo que todo el mundo se pregunta. Claro, incluso, Pipe, eso hace parte de ser el mejor costo-beneficio porque le estamos evitando a la gente comprar un case adicionar, buscar un vidrio templado en otro lado, buscar unos audífonos para su producto, para usarlo de uno. O sea, apenas sale del almacén, la persona ya tiene todo para poder usarlo. Entonces eso hace parte de darle la facilidad a todo el mundo de poder tener un equipo completo desde el momento que se hace la apertura de la caja. Entonces, sí, incluimos eso. Vidrio templado, case de protección de silicona, cable y adaptador, o sea, la carga ahí asegurada y audífonos. Buenísimo, buenísimo. Ahora, la última pregunta con la cual quiero que todo el mundo se quede y es, ¿por qué comprar Cali y no otra marca? Bueno, lo primero, con mucho orgullo podemos decir que somos la única marca colombiana que está casi que dentro de las primeras 6, 7 marcas de celulares. Tú sabes que aquí la competencia, podemos estar hablando de 30 marcas tranquilamente y estamos como es en ese top 7, top 8, en algunos meses de ventas en Colombia. Entonces somos una marca colombiana con inversión colombiana que está dando la pelea muy bien dada en tema de celulares acá en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos asegurando la calidad de nuestros equipos y nosotros mismos pues tenemos ese equipo de calidad, de investigación acá, local, in-house en Colombia. Eso es una de las ventajas porque conocemos mejor el mercado que cualquiera. La conocemos mejor al colombiano que cualquier persona o cualquier otra marca extranjera. Eso también es otro punto bastante importante. Y bueno, y lo tercero, que ya tenemos un respaldo por medio de televisión, de menores, de línea blanca, de otras líneas que han crecido muy bien en el mercado colombiano y tenemos como ese respaldo. O sea, si a alguien le salió muy bien un televisor de Cali, soy muy seguro que la veis demasiado bien con un celular. O si alguien comprobó algún menor, no en licuadoras, audio, bueno, cualquier otro tipo de producto, pues ya tiene, el colombiano ya tiene la conciencia y el conocimiento de la marca. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Y lo esperamos en techcetera.co Gracias.